Buenos días, queridos hermanos. En este día que comienza, damos gracias a Dios y alabamos su nombre. Leemos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Amado Dios, hoy me despierto lleno de dicha y emoción a darte gracias porque un nuevo amanecer ha llegado. Qué hermoso es poder despertar, abrir los ojos y disfrutar de tu maravillosa creación. Gracias porque tengo un hogar para descansar, porque hay comida en mi mesa y zapatos en mis pies. Me has dado una bella familia, y en cada instante de mi vida puedo sentir tus hermosas bendiciones a mi alrededor. Señor, en este día acudo a ti para entregarte mis luchas, mis necesidades, mis problemas y también mis ilusiones. Es en ti donde están mi vida, mi esperanza y mis más grandes victorias, pues yo soy como aquella vida que solo bajo tus cuidados puede dar abundante cosecha. Te ofrezco todos mis pensamientos, palabras y acciones de este día. Permíteme ser un humilde instrumento de tu obra y dame la dicha de compartir mis bendiciones con aquellos que más lo necesitan. Me pongo en tus manos, Señor, y en tus manos también pongo la vida de mi familia y las personas que amo. Por favor, cúbrenos con tu hermoso manto de luz y de amor. Ilumina nuestro camino y guía nuestros pasos por senderos de dicha, triunfos y milagros. Nuestros días solo son plenos y felices si tú estás con nosotros. Por favor, Señor, nunca te apartes de nuestra vida. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.